Bueno amor, aquí vivo yo ¿Qué pasó? ¿Por qué me traes de aquí? Porque es mi casa Mi mamá me dijo que no tengo que entrar a la casa de mi novio Tengo que casar a una muchacha decente Bueno mi amor, bienvenida a Matadero ¿Qué? Perdón, perdón, a mi humilde morada Pues es que uno se equivoca a veces ¿Ya entra? No, no, ya me voy ¿Por qué? Qué vergüenza con tu mamá, me queda dando saludos ¿Por qué? ¿Qué vergüenza? ¿Qué falta de confianza y es más chévere? Mi amor, ¿estás lista? Tengo miedo No pasa nada, yo te cuido ¿Y si me duele? No te va a doler, confía en mí Está bien, pero despacito Ay, no, no, Diosito lindo, quítame esto de mis pensamientos No, no molesta ¿No tendrás un pancito y que me regales? Pero solo tengo pancito ¿No importa? Toma, ¿cómo compré? ¿Qué, mi amor? ¿Quieres tomarte una cervecita conmigo? ¿Cerveza? ¿Qué eres, maricón? ¿Cómo me lo tomas un orteñito, pues? ¡Mi amor! ¿Y ahora qué quieres? ¿Qué pasó? Se acabó el papel, ve Estoy con casa loca Con su permiso, que aquí llegó su patrona ¿Dónde está mi comida? Sí, no hay nada en esta huevada de casa ¡Nee! ¿Qué pasó? ¡No hay nada de comer! ¿Y qué esto qué es? Es un tomate Ya comiste, imagina que es una manzana No, no ¿Qué mierda estás diciendo de corazón y linda? A mi amiga se llama ¿Qué te pasa? No es que se llama ¿Cómo a mí me puedes decir esas cosas? Amor, calma Amígate Amor, te llaman ¿Sabes qué? Toma, aquí está tu linda Pero, ¿qué haces? Es con traba, pendeja ¿Y eso? ¿Cómo que ya es? No vengo a vivir con paz, pues ¿Y cómo así? Ve, desocúpame el trozo para que guardes mi rap Y bueno, te informo que aquí está tu hijo ¿Mi hijo? Pero si apenas vamos tres meses Claro, haz cuenta Por eso faltan seis para que nazca Ay, no sé que eres bruto ¿No ves que yo tengo el metabolismo acelerado? Ah, pero así avisa ¿Y acaso que estoy adivinando? Ahí sí cuadra, haz cuenta Claro, sí es igualito a ti Toma A ver Ah, cierto que se parece a mí Sí, parecemos dos gotitas de agua ¿Sí o qué? Soy tu papi Ey, hola, ¿qué tal? Estefani Chacón Espero que estés muy bien Que Dios te bendiga Y te mando muchísimos besos Bye Ey, ¿qué tal? Abisita, comentarás Quiero mandarte un saludo Inmenso Muchos abrazos Y muchos besos Gracias por ver nuestros videos Hola Andrésito Cocha Te mando un abrazote Y un besote Ay, como... No, no, no Esperate, no, no, esperate Tienes que hacerme más drama, pues Muy bien, es que no soy tan dramática Te juro Tres, uno Corte